Según los expertos, durante la tarde y noche de este 20 de septiembre, el fenómeno llamado giro centroamericano se irá consolidando y favorecerá episodios de aguaceros dispersos con posible tormenta en varios sectores del país, entre ellos el Pacífico. Es por eso que la CNE decretó una alerta amarilla para varias zonas del país, incluida la región Brunca. Esto debido a la formación de un giro centroamericano que podría generar tormentas y nubosidad con lluvias en sectores marítimos cercanos al territorio nacional. En lo que llevamos de septiembre contabilizamos 234 incidentes debido a las fuertes lluvias y solo en esta semana 62. Recomendamos a la población estar alertas y mantenerse informados por las vías oficiales de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La proyección para nuestra zona es de lluvias de variable intensidad, sobre todo en sectores costeros. Se espera que la influencia de este sistema se extienda durante el fin de semana y principios de la siguiente. Se prevé que desde el sábado por la tarde y noche hasta la madrugada y mañana del domingo se presenten condiciones muy lluviosas, especialmente hacia la vertiente del Pacífico. Ante la posibilidad de que durante el viernes y el fin de semana tengamos la formación de un giro centroamericano, un giro ciclónico centroamericano que estaría pues reforzando esta actividad lluviosa y que por lo tanto nos podría tener, nos podría traer un ambiente mucho más lluvioso, no solamente durante las tardes, sino que se extienda a las mañanas y que los que se presenten durante la tarde se extiendan incluso a la noche, principalmente en el Pacífico y algunos puntos de la zona norte, lo cual aunado a la saturación de suelos puede estar generando diversos incidentes durante los siguientes días. Así que recordamos a la población siempre mantenerse, aumentar la vigilancia y mantenerse atentos a los informes meteorológicos y avisos meteorológicos que se publican. ¿Qué es el giro centroamericano? El giro centroamericano es una gran circulación ciclónica, es decir, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, que se forma en niveles bajos y medios en la atmósfera sobre la zona centroamericana. Estos sistemas suelen producir condiciones muy lluviosas en la región. Durante esta semana, Pérez Celedón registró afectaciones por lluvias, como fue el caso de Buenavista de Rivas, y la tarde del jueves con caída de árboles y deslizamientos menores en la ruta entre Juntas de Pacuar y Mollejones.